hola buenas buenas noches como estáis bueno subo este vídeo subo este vídeo por el tema de los precios del iphone y bueno vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar sobre los precios del iphone y vamos a vamos a ello y bueno para seguir el tema del del iphone el tema del iphone como voy diciendo me perjudica a mí y a todos los demás bueno muchas gente mucha gente puede no puede comprar un iphone mucha gente ahora mismo se dispara bueno en la la como se dice si se dispara los materiales del móvil y porque es así cuando tú haces un teléfono necesitas materiales necesitas costes y necesitas tal hoy en día como conocemos todo lleva un coste que lo estamos pagando los usuarios de marcas como samsung lg y otras marcas y yo tengo ahora mismo el iphone el xs más porque no me puedo comprar otro pero por los precios que el mío por ejemplo el mío está muy bien tiene dos cámaras de hd graba 4k y poco más pero el tema de los precios mil euros por un móvil vale más compras un un televisor por qué digo compra un televisor porque lo digo porque hoy en día un televisor es más barato de lo normal o sea un televisor te vale como 300 euros y y nada más nada más 300 euros es mucho es mucho pero bueno mil euros un móvil venga ya y bueno decir que hay mucha gente que lo quiere comprar y ahora está tirando con el viejo que tiene pero yo me explico a mí mismo yo no me puedo permitir comprar un teléfono a ver yo sigo a gente en el tema de de seguir a gente me refiero a como se dice seguir la gente o sea seguir a gente que que tiene un móvil no yo no soy de esos yo no soy el que hay quiero el mejor teléfono no no yo eso ni tampoco el mejor tron del mundo no no ni el mejor ordenador tampoco yo soy una persona a ver que necesito herramientas y me las ofrece pero si me las ofrece mejor microsoft podría ir a microsoft ya está o tan siquiera Samsung que Samsung da buena buena calidad y como da buena calidad pues bien yo creo que bien es bien y bueno decir que bueno que la gente no se puede comprar hoy en día no se puede comprar un teléfono yo estoy tirando con el mío que es un iphone 12 un iphone 12 no un iphone xs más perdón que es la tercera o cuarta generación de móviles de del mercado con 4k graba bien eso sí y a quien se le ocurre a quien se le ocurre comprar un móvil de primera generación no bueno a mí no se me ocurre comprar un móvil de hoy en día primero porque un móvil un móvil cuesta mucho eso es para pensar no y para empezar un móvil es que yo veo que la gente necesita necesita un móvil si necesita tal pero vamos a intentar criticar esto no vamos a intentar ser más cerrados como una bombilla no hay muchas personas que piensan que un móvil es necesario para la vida yo le digo que no lo es no lo es hay otras herramientas pero gastar el dinero porque otro está subiendo el precio para apoderarte de ti mismo o sea hay mucha gente tonta en en el mundo digamos que ahora mismo las teles están más baratas que los móviles eso sí pero hay mucha gente muy imbécil que tiene mucho dinero yo tengo amigas en instagram que a mí ya tengo el mejor teléfono y me compré el 14 o cada problema es que el hombre y pues criticamos al hombre que no hay dinero para el hombre que criticamos a la mujer que es que la mujer tiene poco sueldo y tal y criticamos al hombre porque gana gana más me da eso 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 es mentira el hombre y la mujer gana lo mismo pero a mí lo que me choca es los precios es los precios que nos ponen mil euros para un móvil hay gente que desea tener el 14 no puede y que está esperando y no puede o sea yo creo que apple en apple la forma de apple la conducción de apple mucha gente dice apple es la hostia los frikis de apple no mira los frikis los frikis de apple que yo no soy el que soy frikis de un producto una cosa es ser frikis de un producto de como iberia o ser frikis de no sé de ikea o de no sé de amante ortega eso es el frikis pero oye un móvil mil euros más bien está diseñado para un rico mil euros o sea que es para la gente mil euros pues mil euros es la vida la costita la luz el agua el gas mil euros para la luz no para un móvil pero como en norteamérica nos vende el producto muy bien diseñado muy bien vendido te vende la moto como los argentinos y ya te dicen coño si los argentinos venden la moto esto fácilmente porque los norteamericanos no lo puedan hacer claro que lo está haciendo nos están engañando con el precio yo tengo el xs más y y yo no critico a apple yo digo a que apple podría cambiar el concepto de decir vale no me enriquejo más no me aprovecho de la gente pero se está aprovechando de todo las grandes empresas tecnológicas se están aprovechando del mundo entero y nadie hace nada que es una cosa que hay que ver hay una cosa que hay que ver y esto va a ir muy muy para allá pero bueno yo tengo el xs más el xs más y bueno el iphone si se da una pasada el iphone que tiene satelital que tiene para buscarte a ti cuando lo necesitas que necesitas la agencia te la manda un mensaje de notificación vale la gente mayor dice es que es lo mismo no es lo mismo es lo mismo una moto una harley que una vespa no entonces es que la gente piensa que un móvil es igual que una moto no un móvil lleva mucho más lleva muchos sistemas para que tú y tu vida te proteja el problema del precio que a mí me choca que yo lo quería comprar y me salió rana y el iphone está muy bien es un gran teléfono pero me quedé sin él así que decir que la gente que lo compre que lo piense que vale más pagar la luz la clefacción o tal o comprar un teléfono nuevo cuando tú ya la gente tiene un teléfono casi nuevo es que hay gente que tiene el 12 el 11 y el 13 para que necesitas el 14 pregunto y mucha gente que ahora mismo con la pobreza que tenemos es imposible de comprar un iphone o un samsung o un xiaomi o lo que tengas que comprar hoy en día un teléfono tira con lo que tienes apáñate con lo que tienes y ese es un mensaje para mis suscriptores que sepan mis suscriptores que hoy en día hay que tirar con lo que hay que la gente no es tonta vale que la gente joven pasa de todo y le gusta la fiesta me parece bien pero que lo sepan que los años corren y corren para todos y ese es un mensaje mi mensaje para decir a los demás cómo tienen que actuar y bueno es esto y no la